Llega la primavera y aunque los jóvenes se divierten con responsabilidad, hay algunas cosas de las que no aprendieron a cuidarse. Felicidades, tienen un videíto que pesa 3 o 4 megabytes, que tiene los ojitos de él y las manitos de ella. Se enteran tus amigos, tu familia y el padre de ella. Y no a todos los padres les cae igual que la nena tenga su primer videíto. Los videítos no vienen con un pan bajo el brazo, vienen con tu nombre, tus fotos y tu perfil en las redes. Y mirá que no es fácil volver a encontrar pareja cuando tenés un videíto que va a cumplir uno o dos añitos. Por eso, esta primavera usás Fondoms, la edición limitada de Tulipán, que te protege de traer un videíto al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!